¡Qué maldito! ¡Saltan los hombres! ¡Y hacia Radio Poder Huayna! ¡Saltan los, saltan los! ¡Ey, ey! ¡Saltan que saltan! ¡Sí, sí! ¡Saltan los, saltan los! ¡Ey, ey! ¡Saltan que saltan! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Luego rico! ¡Vamos, hijos! ¡Báilando! ¡Básalo! ¡Vamos, hijos! ¡Bailando! ¡Básalo! 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 ¡Soma dice! ¡Voy, tomando, picando! ¡Voy, tomando! ¿Dónde está la promesa que hiciste, Lucy? ¡Aquí está la trama! ¡Fue la espada! ¡Una pobre, la primera que lo hiciste! ¡Aquí, cabez! ¡El manchudo! En las canas de enamorados Ahora saltando Saltando, saltando Saltan que saltan Saltan que saltan Saltan que saltan Yo, 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 yo Luz, Luz Cantando Escúchalo 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 ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Marchando! ¡Bainando! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahora es la quinta buena y una mayo! ¡Arriba la mano! ¡Con las manos de arriba! ¡Eh! ¡Con las manos de arriba! ¡Sí! ¡Con las manos de arriba! ¡Sanilla, vaina! ¡Ahora! ¡Santaren, santari! ¡Buyori, buyori! ¡Santari, santari! ¡Vamos, bunjori, bunjori! ¡Mucho limpa, santari, pop! ¡Mucho limpa, santari, pop! ¡Buyori, pop! ¡Santari, spa! ¡Marchando, en acerque! ¡Buchando, en acerque! ¡Visa! Abacito Abacito Bailadlo, gozadlo Y los baila Abacito 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 ¡Fuera bote! ¡Puera bote! ¡Combia bote! ¡Fuera bote! ¡Combia bote! ¡Pues Galli! ¡安 ancio! ¡Eh! ¡Hey! ¡No me sally a llanizar! ¡Cómo se hablan ya chumbo! ¡Vamos! ¡No! ¡Baitando! ¡Baitando! ¡Buenos amigos! ¡Los de campo a cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!